La afición mexicana llegó a este cotejo por un milagro, intentar golear a Arabia Saudita para clasificar a los octavos de final dentro del grupo C de esta justa mundialista. Horas antes de cotejo, los seguidores al tricolor se reunieron para alentar, apoyar, pero con incertidumbre al resultado. México siempre batalla, pero al final salimos adelante. Yo siempre he tenido ese positivismo y siempre de una u otra manera hemos pasado y así hemos ido, yo he ido a los últimos cinco mundiales y en todos hemos pasado difícil, a pesar de que ganamos los dos partidos de Rusia también sufriendo hasta el final, pero ahí estamos en la que sigue. Híjole, nervioso, la verdad nervioso sí, creo que nunca me había sentido así por la falta de gol de México. Otros partidos, otros mundiales han tenido gol, digamos sí, sí los metemos. Ahorita un poquito nervioso, ¿quién va a ser nuestro nuevo goleador? Animada, con los ánimos muy por arriba, o sea, vamos a ganar, hoy es el partido de Estivo y pues se tiene que ganar sí o sí. El estadio de Luzahí lució inmejorable, pero con una localía de la marea verde de Arabia. South Carolina, world wide, Saudi Arabia will win three, three, zero, Mexico zero. Tristezas, frustración y mal sabor de boca, sus aficionados mexicanos se fueron con el recuerdo de una noche triste, a pesar de la victoria, pero no alcanzó. Mira, nos vamos más que tristes, decepcionados, estoy decepcionado porque realmente creímos que la teníamos a un gol, nos quedamos de clasificar y más que triste, muy decepcionado por todo lo que ha venido pasando. Pero nada, le seguimos adelante. Pues si empezamos desde la raíz, el Tata se tenía que ir antes de que empezara el Mundial, teníamos que meter jugadores que no vinieron, Chaquito, Lainez, muchos más que debieron estar aquí. No estuvieron, no estuvimos avesivos, pero ni modo, así es esto. Teníamos la ilusión de que sí se podía pasar hoy. No, yo creo que jugaron bien, jugaron bien, se anularon dos goles, pero no, no es culpable, o sea, es lo que tenemos, fue con lo que venimos y sabíamos que podía pasar eso. De esta manera, México se despidió de la Copa del Mundo, caras tristes, rostros desencajados. Desde Argentina, 1978, México no quedaba eliminada en una fase de grupos y con esto dice adiós a la Copa. Y además, Gerardo Martino se despide del conjunto tricolor porque argumentó que desde que apitó el árbitro, él ya se despedía del tri. Un mal proceso, una mala Copa y la verdad es que México quedó en ridículo. Desde el USAIL Estadio, me informó para Progreso España News, Alejandro Ramírez. Gracias por ver el video.